Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado, dejaste a mi querer Te equivocaste y ahora que estás pensando Que estás creyendo que pronto he de volver No te equivoques mujer, yo ya no vuelvo No estoy impuesto a cambiar de parecer Mando sabiendo yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo, no me importa perder ¿Qué dijiste? Este me quiere mucho Estás sufriendo y no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más agusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Te doy las gracias mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas de verdad Y te agradezco lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil volverme a vacilar Al mismo tiempo si vieras cuanto siento Algunos ratos que tuve de gozar Haber perdido por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro tan barato material Tú que dijiste, este me quiere mucho Estás sufriendo y hoy no me puede olvidar No te equivoques que ahora estoy más agusto Ya estoy impuesto a mandarlas a volar Subtitulado por Jaliluco Comunidad has pagado más, a la hora de mi partida todo me ha sido informal, firmaremos un convenio, firmaremos un papel, para que no ames a otro hombre, ni yo amara a otra mujer, quisiera ser sangre tuya, para estar dentro de ti, mi corazón no me engaña, tu no me quieres a mi, eres flor de carambullo, eres flor de mi rasón, mi corazón no me engaña, tu ya tienes nuevo amor, triste me siento en las tardes, triste me pongo a llorar, este corazón cobarde, no lo puedo consolar, de tu ventana la mía, me dirás y te diré, que me des un vaso de agua, que ya me muero de cien, de las estrellas del cielo, tengo separadas dos, para hacerte una corona, como la del niño Dios. Ya no te acuerdas de aquellos tiempos, cuando la vida te sonreía, cuando gastabas mucho dinero, y que en tus brazos yo me dormía, fue una tormenta, en un vaso de agua, todos tus moños se te acabaron, después de amarte por tu dinero, todos tus cuates se abandonaron, ya te creía, ya te creía, luna del cielo, porque en la tierra todos te amaban, nunca pensaste que con el tiempo, por presumida, te abandonaron, nada, NO... Buenos consejos te ha dado el tiempo Para que aprendas cómo se vive Pa' que comprendas bien los amores Tener dinero de nada sirve Después de todo no eres culpable Jugar con lumbre fue tu pecado Ya no te acuerdas que hace dos años Serás la esposa de un diputado Ya te creía luna del cielo Porque en la tierra todos te amaban Nunca pensaste que con el tiempo Por presumida te abandonara Vengo de lejanas tierras Ando en busca de un amor Un amor que en mi creencia Se robó mi corazón Se me vino de repente Y no sé dónde andará Ya no sufras corazón Si al cabo en el mundo hay más Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Emborracho donde quiera Puedo llorar ya para que Ya no sufras corazón Si al cabo en el mundo hay más Ya perdí las esperanzas De encontrarla por aquí En vez de encontrar olvido En vez de encontrar olvido Solo encuentro padecer Emborracho donde quiera Puedo llorar ya para que Ya no sufras corazón Ya no sufras corazón Si al cabo en el mundo hay más No me pidas que te quiera De ti estoy hasta el copete No te niego que te quise Pero fue como un juguete Cuando estabas nuevecita No sabía qué hacer sin verte No te sientas ofendida Sabes bien que estoy muy franco Antes era muy bonita Pero hoy de plano me espanto Cuando veo tus ojos hondos Me acuerdo del campo santo Puede que sí, puede que no Puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras No eres gorda ni eres placa No eres alta ni chaparra Lo bonito que tenías Se quedó en tres mil camarras De otro cargue con el muerto Yo no ajusto pa' la zarra Cómo fue pasando el tiempo Que pronto te marchitaste Todo lo que te adorabas Solo decir De hoy pa' la rastre No me mando Porque es cierto Si te duele Te amolaste Puede que sí, puede que no Puede que encuentres Por ahí quien te quiera Pero a mi amor no volverás Sería preciso que otra vez nacieras En aquel mes Si te vuelvo Tengo un tesoro enterrado Son los besos de mi prieta Que los tengo aprisionados Aquí la estoy esperando Que se asone a la ventana Para mandarle un besito Con el sol de la mañana Ay, prieta mía Motivo me vas a dar De que me meta a tu casa Para hablar con tu papá Aquí te espero mañana Cuando salgas al balcón Para decirte cositas Que muevan tu corazón Toma este pañuelo rojo Forma tus trenzas con él Y te paras prieta mía Donde yo te pueda ver Ay, prieta mía Motivo me vas a dar De que me meta a tu casa Para hablar con tu papá Eres libre de hacer lo que quieres Ya no quiero vivir más contigo El desprecio que tú me has brindado No mereces que sea ni tu amigo En un tiempo fuiste en mi vida La ilusión de mis sueños dorados Hoy maldigo mi suerte al mirarte Porque has hecho de mí un desgraciado En tus beso, en tus besos En tus besos me diste veneno Me enrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena Yo creí que era buena y si sea Me engañaron tus tantos amores Lo que fuiste es que en mi pobre vida No lo quiero jamás recordar Tus traiciones me han envenenado Ya no quiero ni oírte nombrar Quedas libre pa' que hagas tu vida Y la disfrutes con el que tú quieras Porque no eres más que una perdida Porque no eres más que una perdida Y le entregas tu amor a cualquiera En tus besos me diste veneno Me embrucaron tus ojos traidores Yo creí que era buena y si sea Me engañaron tus tantos amores Con la esperanza que me escucharas Con todo el alma mi confesión Hoy de mañana fui a tu ventana Para entregarte mi corazón Quise turbar tu dulce sueño Con mi guitarra, con mi cantar Para decirte que mi cariño Entre tus manos lo iba a dejar Pero fui inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldecí Cuando mis ojos vieron la aurora Toda mi alma se entristeció Hasta la pobre de mi guitarra Al verme triste se enmudeció Ahora que supe Cual fue el motivo Que no salieras cuando yo fui Que en otros labios buscaré olvido Y a qué le busco Si te perdí Pero fui inútil Tú no saliste Ni te acordaste Yo creo de mí Al no mirarte Mi mala suerte Sin comprenderlo La maldecí Me alegre Música 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 Gustavo, Lupe, la güera de coleccionar amores Coqueteaba con cualquiera pues jugaba con los hombres Pero en este ingrato barrio todo, todo se termina Y Lupe pagó muy caro, pues el precio fue su vida Su mamá se lo decía, ten cuidado donde quiera Porque va a llegar el día que se han de quitar ¿Qué cosa? Lo güera A un cuereño dio carita como ya era su costumbre Ahora me cumples, güerita, pa' que no juegues con lumbres Contesto con desenfados y he jugado con los hombres A todos les he ganado y usted no es de los mejores Y subiéndola al caballo de las purititas trenzas A mí nadie me ha ganado, vamos pa' que te convenza Con una daga clavada muerta y a Lupe la güera Al otro día fue encontrada junto de la nopalera Roja, roja por la sangre se veía su cabellera Llorando decía su madre ya te quitaron ¿Qué cosa? Lo güera Ya con este terminado ya se fueron pelagüera Muchachos tengan cuidado que el cuereño por ahí queda Hoy vuelves a implorar arrepentida Que perdone tu maldad y tu traición No recuerdas que dejaste tú en mi vida La más negra y despiadada decepción Tú bien sabes que esa pena es tu castigo Que por mala el mismo cielo te mandó Ya nada tienes que buscar conmigo Has muerto para mí en el corazón Te fuiste cuando yo más te quería No supiste comprender mi corazón Me dejaste con el alma destrozada Ahora quieres que te tenga compasión Aléjate de mi mujer perversa No digas que yo fui tu adoración Entiérrate en el fondo de la ausencia Y llora amargamente tu dolor No quisiste vivir más conmigo Imposible forzar tu cariño Imposible forzar tu cariño Yo no soy de los hombres que llora Cuando he escrito ya viene el destino Me burlaste de mi mujer Me burlaste de mi para siempre Me engañaste mujer a la mala Un consuelo me queda en la vida Que muy pronto tendrás que pagarla Sigue, sigue tu triste destino Mi alma le hiciste un herido Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Mujeres de hoy son falsaria Ya no le hacen al hombre placeres Ya no le hacen al hombre placeres Igualitas son de una por una No hay que creer en ninguna mujer Te despido de ti para siempre Ya no quiero ni verte en la vida Nunca esperes que yo te maldiga Al contrario que Dios te bendiga Sigue, sigue tu triste destino Sigue, sigue tu triste destino A mi alma le hiciste una herida Por Dios serás, serás en la vida De mi parte que Dios te bendiga Maldita cobarde, dejaste mi vida Ya dejaste mi vida sin una ilusión Que has ido muy lejos a andar por el mundo Haciendo pedazos mi fiel corazón Yo siempre fui bueno, muy bueno en la vida Pero fue el destino el que nos separó Ahora me quejo, me sigo quejando De ver esta suerte que a mí me tocó Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esa mujer Ella anda contenta con otros amores Cambiando mi vida por dicha y placer Así son las hembras, no tienen conciencia No cambian muy pronto por otro querer Si tarde o temprano quiere arrepentirse Ya será muy tarde para remediar Si algún día regresa y piensa buscarme Tendrá que encontrar ocupado el lugar Me siento tan solo, tan solo en la vida Sufriendo esta herida por ese querer Ahora recuerdo las horas felices Que pasen la vida con esa mujer En donde nació el quelite En donde nació el quelite Que no nacen los nopales En donde andan las palomas Que no anden los gavilanes En donde hay cara bonita Que no tengo ojos iguales Soy águila real Me subo al nopal Devoro la víbora de la mar Me llamo Pancho nopales Me llamo Pancho nopales Y vivo entre muchas flores, ellas son las que se ofrecen, rogando con sus amores Yo solito me hablo y digo, a quien le dan pan que llore Soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy 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 La carga no le hace al burro, la carga no le hace al burro Lo que le hacen son los palos, las hembras no ven lo guapo Lo quieren son los centavos, habiendo dinero hay todo No le hace que sean casados, soy águila real, me subo al nopal, devoro la víbora de la mar Uy 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 Traigo un intento, traigo un intento Yo tengo que lograrlo, no me importa lo que pase Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña detrás de tu amor Ando a la pura greña por ver si se me hace Soy como el gallo, soy como el gallo Siempre me considero con muy grandes espolones Yo sé que no muy tarde serás para mí Yo sé que no muy tarde serás para mí Para que se retuerzan de ardor los mirones Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobita pa' cobizarnos Una cobita pa' cobizarnos Que me duras en que andes aterrizando No sé por qué me late que vas a caer No sé por qué me late que vas a caer Para que los ardidos se queden llorando Y si se me hace voy a tener que comprar Las cosas más urgentes que tiene un hogar Un buen petate para recostarnos Una cobita pa' cobizarnos Que triste seré Y si se me hace voy a tener que comprar Que triste seré Seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor Se pierde toda esperanza y ese recuerdo causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido en la más triste desolación Dos años fuimos felices y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande en amargura se convirtió Haciéndole mil caricias yo la trataba Me consola Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te debe dejar Sintiendo que la perdía Entre mil brazos yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo te esperaré Me dejas amada mía Pero yo nunca te olvidaré Espérame allá en el cielo Que un día contigo me reuniré Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Quiero sacar Música Borracho yo Borracho tú Borracho todos pa' que nadie se me ofenda Aquel día Aquel día allí Aquel día allá Y hasta el greñudo que despache en esa tienda Que sirva Que sirvan ron También mezcal Y un cachito por lo menos de botana Quiero beber Quiero brindar Por la traidora que me amó de mala gana Quiero tomar Quiero bailar Quiero gozar pa' que se borre el sentimiento Quiero sacar Quiero sacar Del corazón Lo que me queda De la pena que yo siento Las copas son Como un panteón Y nada menos que la tumba De las penas Que traigan más Quiero enterrar En cada copa La traición de una morena La traición de una más Seguir viviendo Con el recuerdo De un gran amor Se pierde toda esperanza Y ese recuerdo Causa dolor Hoy se cumplen ya cinco años Que yo he perdido Mi adoración Cinco años Que yo he vivido En la más triste Desolación Dos años Fuimos felices Y al tercer año Se me enfermó Y aquella dicha tan grande En amargura Se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataba Yo la trataba De consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto Te debe dejar Sintiendo que la perdía Sintiendo que la perdía Entre mis brazos Yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo Te esperaré Me dejas amada Pero yo nunca Te olvidaré Espérame allá En el cielo Que un día Contigo Me reuniré Yo estoy Yo estoy Hundido en el mezcal Soy un Soy un borracho Sin razón Pero allá No me quiero Acordar Que la culpable Es ella Pues qué fatalidad Le di Le di todito El corazón Jamás Jamás Pensé en su vil Traición Pero allá Que sirva El malicón Que esa mujer Ingrata Al vicio Me arrastró Yo la Yo la adoraba De verdad La muy La muy Canalla Me engaño Pero allá Ya Maldito Es el amor Nos llena De ilusiones Y es nuestra Perdición Yo que Yo que Yo que Nunca Pensé En tomar Borracho La voy A acabar Pero allá Si la Volviera A ver Lo pagaría Muy caro La pérfida Mujer Rogar 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 No lo veré Y en mí Su amor Su amor Siempre de mal Decir Pero allá La mataría Mejor Pero rogarle Nunca Mujer Sin corazón Fue cruel Fue cruel Esa infeliz Mujer Fue no Fue no Me supo Comprender Pero allá Me dio Me dio Tanto Dolor Yo juro Que si A ello Le parto El corazón Flor del campo Que hermosa Nací Dime Quien tu hermosura Te vio Eres obra divina Del cielo Fue mi Dios El que a ti Te formó Hace flores Mi Dios Muy bonita Pero en ti La hermosura Encerró No hay jardín Que tenga Flores Iguales Más preciosa Nunca he visto Yo Flor del campo Reina De las flores En mi huerto Te voy a plantar Por si alguno Quisiera Cortarte Noche y día Te voy a cuidar Soy del campo Y en el campo Vivo Tan que y día En el campo Nació Para mi Florecita Preciosa A este mundo Mi Dios Se mandó Flor del campo De lindos Colores Colores Y el temer Te quisiera Cortar En mi pecho Te llevo Guardada Solo Dios Nos podrá Nos podrá Separar Que la Y el temer Anda Y dile Aquella Joven Que estoy Muy triste Sin ella Llévale estas dos rositas cortadas en la mañana Dile, dile pajarillo que en ellas le mando mi alma Que no se dilate tanto que yo ya no tengo calma Cuando ya le des las flores y miras que está llorando Dile que esas mismas penas también las estoy pasando Cuando vengas de regreso si quieres mandar recuerdo Pídele un retrato de ella y un rizo de sus cabellos Que quiero mirar sus ojos, que quiero mirarme en ellos ¡Gracias por ver el video! Si no me quieres no me martirices Dímelo pronto que de amor me muero De ti depende que seamos felices Para pasearnos por el mundo entero Es tanto, tanto lo que yo te quiero No martirices a mi amor sincero Es tanto, tanto lo que yo te adoro Por ser tu dueño daría el mundo entero Ojos que lloran tan triste La pena de una traición Si el llanto llega a mis ojos ¿Cómo estará el corazón? Como estará el corazón Ojos que lloran tan triste La pena de una traición Si el llanto llega a mi amor Si el llanto llega a mis ojos Si el llanto llega a mis ojos De lejos tierras De lejos tierras he venido caminando Porque te tengo cariño Porque te tengo cariño verdadero Pero, chatita, tú sabes que te quiero Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama flor de la flor Esta canción se llama flor de dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero, chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Yo bien comprendo que a mí nadie me quiere Tengo esperanzas de algún día ser amado Pero, chatita, no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Esta canción se llama flor de dalia Y fue compuesta en los jardines de Francia Pero, chatita, en ti pongo mi esperanza De ser tu amado con todo el corazón De ser tu amado con todo el corazón Ya me despido de ti, prenda querida Ya se despide tu ardiente enamorado Pero, chatita, no me hagas desdichado Te quiero mucho con todo el corazón Te quiero mucho con todo el corazón Mi caballo ensillado me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi vida te la dejo, mi corazón se va Mañana me voy lejos, me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Esa niña bonita, siquiera tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Y yo no sé niña bonita, siquiera tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchar Cuando vuelva a tu lado y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor En mi voz yo traigo el alma cancionera de mi tierra Y cantando un buen corrido, se los voy a demostrar Enmarcado en los violines de María Chijaliciense Y han parado por un traje y un reboso nacional Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Con canciones yo disipo la amargura y la tristeza Con canciones yo revelo la nobleza y el valor Y sonriendo yo soporto la crueldad de la pobreza Porque yo soy mexicana Y soy puro corazón Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Bajo el cielo mexicano he nacido cancionera Y por eso hasta las penas yo las hago una canción Porque el canto de mi pueblo va corriendo por mis venas Reflejando el alma brava De todita mi nación Con canciones y tequila me la paso sin llorar Y aunque tengo el alma herida, nunca me hayan abatida Pues jamás me cerraba Me voy mujer para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tú no tienes compasión Y en el manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Mujer sin nombre tú no tienes compasión Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Te fuiste y me dejaste abandonado Te fuiste de mi cariño sin regresar Y yo tan leal y sincero que fui contigo Hoy vivo con mi tristeza no más por ti Dijiste que mi cariño no era tu tipo Que tú eras gente decente de alta sociedad Por eso me abandonaste pa' darte gusto Con todos los de tu clase poder gozar Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba Entonces veremos Entonces veremos Entonces veremos Quien debe pagar Me río del mundo Me río del mundo De ti y de los tuyos Me río del mundo Me río del mundo Me río de tu clase De tu alta sociedad Al fin que la vida se nos acaba, entonces veremos, entonces veremos quién debe pagar. En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado, por rencillas personales, Alfonso Cano han matado, Alfonso estaba en su casa, corriendo llegó por Tino, Acabo de ver hermano, a David y a Semperino, Andaban en la parranda, David, Peña y Semperino, En una cantina estaba tomando copas de vino, Alfonso le dijo a Vega, cuando estaba al frente a frente, Vengo a arreglarse, Perino, lo que tenemos pendiente, Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron, Ceperino cayó herido, balas le pegaron, Se levantó Ceperino, con su pistola en la mano, De diez certeros balazos, le quito la vida a Cano, A Monterrey el herido, lo llevan en aeroplanos, Y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano, En China y en general bravo, la gente es muy bien latima, El valiente que a otro mata, siempre paga con su vida, Voy a cantar un corrido que traigo en el corazón, Tragedia que ha sucedido del teniente y pantalón, Eran muy buenos amigos, los dos se estaban tomando, Y se veían muy tranquilos, la sinfonola tocando, Una mujer cantinera que se ofreció acompañarlos, Por ser bonita la güera, con besos quiso engañarnos, A ti te quiero por macho, dijo la güera al teniente, Pero tu amigo el muchacho, y pueda que sea valiente, Al escuchar los amigos que los amaban los dos, Se vieron como enemigos y levantaron la voz, Los dos sacaron pistola, la mala espera se oyó, Cayó el teniente y la güera también murió, pantalón, La sinfonola tocando, mientras los tres se moría, Se oía la modesta y a la entre las noches sombría, Aquella horrible tragedia que hoy toca la sinfonola, Toda la gente recuerda por una mancornadora. Me voy mujer para que vivas más feliz, Me voy mujer para que vivas más feliz, He comprendido en tu cara la traición, Mujer sin nombre tu no tienes compasión, Y en el manchado de negro el corazón, Sigue viviendo y gozando tu maldad, Si mi presencia de estorbo te sirvió, Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor, Sigue gozando mientras yo te digo adiós, Sigue gozando mientras yo te digo adiós, Me voy a quitar la vida, Porque solo muerto te dejo de amar, No pudiste comprenderme, Ni yo imaginaba donde iba a parar, Estas lágrimas que lloro, Que rieguen tu dicha una eternidad, Que mis penas sean tu gloria, Mi recuerdo luces en tu oscuridad, Alza los brazos al cielo, Tal que di las gracias que yo ya me voy, Voy a seguir con mi llanto, Porque con mi llanto florece tu amor, Me voy a quitar la vida, Porque solo muerto te dejo de amar, No pudiste comprenderme, No pudiste comprenderme, Ni yo imaginaba donde iba a parar, Y estas lágrimas que lloro, Que rieguen tu dicha una eternidad, Que mis penas sean tu gloria, Mi recuerdo luces en tu oscuridad, Alza los brazos al cielo, Dale a Dios las gracias que yo ya me voy, Voy a seguir con mi llanto, Porque con mi llanto florece tu amor, Vengo a mostrarte lo ingrata, Lo que te mereces, Por tanta traición, Ahora si se que tu quieres, Y siempre has tenido, Un mal corazón, Como me duele la vida, Haberte querido, Con ciega pasión, Si ni siquiera mereces, Que nadie te mire, Ni por compasión, Que eres malvada, Te digo, Te digo malvada, Con mucha razón, Pero tendrás que pagar, Lo que he sufrido por ti, No pasará mucho tiempo, Sin que un buen castigo, Vendrá para ti, Eres malvada, Te digo, Te digo malvada, Por tu mal vivir, Vengo a mostrarte lo ingrata, Lo que te mereces, Por tanta traición, Ahora si se que tu tienes, Y siempre has tenido, Y siempre has tenido, Un mal corazón, Como me duele la vida, Haberte querido, Con ciega pasión, Si ni siquiera mereces, Que nadie te mire, Ni por compasión, Que eres malvada, Te digo, Te digo malvada, Con mucha razón, Y siempre has tenido, Que nadie te mire, Te digo malvada, Que nadie te mire, No me duele la vida, Que nadie te mire, Que nadie te mire, Que nadie te mire, Ay, corazón vanidoso, ¿por qué serás tan creído? Si sabes que en este mundo no hay amor correspondido, si no quieres amargarte. ¿Por qué? Pues hasta el desentendido, pobre de ti corazón, que andas volando muy bajo. Y si no mires tu altura, te vas a hacer mil pedazos, te gustan las aventuras. Pero esta vez hazme caso, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos. Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Haz como hace el chupamirlo, que vuela de flor en flor. De pasadita con todas, pero a nadie el corazón, para no ahogarse tan pronto. Hay que tenerle al amor, cuando veas que alguien te quiere, que te demuestre con hechos. Son bonitos los placeres, hay que sacarles provecho, gozarlos sin darles tiempo. A herirnos con su desprecio. Traigo en mi pecho clavada una pena, un puñal que me destroza todo el corazón. Siento en mi pecho un grande tormento, sufrimiento que me agobia por una traición. Que haré pa' olvidar a esa mujer, que me hace sufrir, también padecer. Paso las noches tomando y llorando, para ver si así mitigo este inmenso dolor. Que haré pa' olvidar a esa mujer, que me hace sufrir, también padecer. Música 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 Era una noche de ferias, señores. Música Lo tengo muy bien presente. Todo el mundo estaba alegre, ese 12 de diciembre, y nadie se imaginaba que morirían los valientes. Música Francisco Javier Cabrera se enamoró de Rosita. Música Esa sí que es mala suerte, habiendo tanta bonita, vino a poner sus pupilas en la que estaba perdida. Música Se le acercó respetuoso y le dijo, morena, vamos al baile. Música Hoy toca una buena banda, la pasaremos bien suave. Música Después vamos a cenar, a donde a usted más le agrade. Música Discúlpeme caballero, le contestó la morena, pero no puedo aceptarlo. Voy a ser mujer ajena, en dos semanas me caso, con Juan de Dios Camarena. Música Música Francisco Iba a mentirar, se reconoció su derrota. Música No hubiera pasado nada, pero le obsequia una rosa, eso lo vio Juan de Dios, y no le gustó gran cosa. Música Juan se acercó amenazante y gritó, un momentito mi amigo. Música Si tiene ganas de hablar, porque no lo hace conmigo, pero si quiere pelear, también soy buen enemigo. Música Y se hicieron de palabras, se alejaron de la plaza. Música Pasado algunos momentos, se escucharon dos descargas. Cuando llegó la justicia, los dos ya muertos estaban. Música Rosita mucho lloró, decían que porca mareja, lo cierto es que en el panteón, todos la vieron a ella, depositar una rosa. En la tumba de cabrera. Música La tristeza y amargura que dejaste, destrozaron sin piedad mi corazón. Música Y el abismo de dolor que me causaste, me han llevado a la desesperación. Música La tristeza de no verte ya me mata, la amargura me hace aún más infeliz. Música El dolor que me dejaste se agiganta, y parece que no llegará a su fin. Música Eso pasa por quererte tanto, tanto, eso pasa por amarte solo a ti. Música Hoy tan solo soy un hombre desgraciado, después de tanto cariño que te di. Música La tristeza de no verte ya me mata, la amargura me hace aún más infeliz. Música El dolor que me dejaste se agiganta, y parece que no llegará a su fin. Música Eso pasa por quererte tanto, tanto, eso pasa por amarte solo a ti. Música Hoy tan solo soy un hombre desgraciado, después de tanto cariño que te di. Música 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 Música